Muy bien, vamos a continuar con Odison. Me imagino que para el próximo video ya el puto pomi de los huevos va a evolucionar a la forma que yo quiero. Bueno, va a estar un paso más cerca. Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos que buscar un par de gemas ahora mismo. Para poder acceder a la zona del jefe. Bueno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anakin. Bueno. Para mí, Vader y Anakin siempre van a ser la misma persona. Aunque todo el mundo no le guste así y siempre diga que son personas diferentes. Gracias. No quiero perder los powerups porque en este planeta por lo general no te dan el de aumentar la bomba. ¿Qué? Es una disputa porque es esa que necesitamos también para poder terminar el planeta. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? 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 Ya tengo ganas Que salga mierda Que salga el puto episodio 8 Ya no quiero esperar Es que esta espera Se hace eterna Se me va de las manos Pero como es que me diste Hijo de puta Quiero mi droja Hijo de puta Venga Adelantad la fecha Hacer algo especial Y adelantadla Pues el colega la voy a ir a ver A la mañana Hijo de puta Yo creo que la voy a ir a ver En plan En plan 1-2pm Ah si Esa fue la hora Más o menos En la que fui a ver Rogue One Y creo que el episodio 8 También Que marica de mierda No tiene nada que ver con la película Así en el sentido de De que parece una escena De una película de humor Pero me encantaría Que Kylo Ren Fuera tan idiota Que va y se tira Se tira a la lava Y hace todo eso Por esta obsesión perdida Con Vader Me encantaría Sería para Para matarme de la risa Para estar ahí Y matarme de la risa Reírme Pero vamos A saco De lo estúpido Que puedo dejar De ser el personaje Solo para parecerse A su abuelo Solo para parecerse A la abuelo A la vieja Per Mierda Por parecerse A el abuelo A Palpatine Bueno Palpatine es La vieja La abuela Ese es Palpatine Que en teoría Cuando apareció En el episodio 5 Palpatine Lo interpretó Una mujer En teoría Ahí con máscara Y todo Pero en teoría Una mujer Todavía no tenían Los diseños De cómo iba a ser El personaje Ok ¡Gracias! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Me ha... me ha reprimido completamente Quiero ver eso en el episodio 8 ¡Hala! Me aseguro de que mueras, hijo de puta. Me aseguro de que mueras, hijo de puta. Es la única película que voy a ver en todo el año. Obviamente, todo el mundo va para ver el cine como mínimo cinco veces al año. Como mismo. ¿Cómo que me queda una hijo de puta? Y yo, vamos, una sola vez y solo por una película. Ah, claro, me queda esa. Ah, claro. los elementos Gracias por ver el video. 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 Estamos jugando con un peso pesado. Gracias por ver el video. ¡Generador! ¡Quiero pelear! ¡Oh, laugh again! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 Mira la ventana! ¡Oh! Neverland que Jesús. ¿Qué es esto? ¿Kingdom Hearts? ¿O el corazón... de Starlight? ¿El poder de mi corazón? ¿Kingdom Hearts? Gracias.